Buenos días a todos. Yo soy Muriel Bowser, soy la alcaldesa de Washington DC y estoy con los miembros de mi gabinete para proporcionarles a los residentes del distrito una actualización sobre la experiencia del distrito con la COVID-19. Vamos a hablar de la postura de la ciudad. La semana pasada que hablamos, hablamos sobre el fin de la emergencia sanitaria pública. Continúa la emergencia pública y nuestra experiencia con la enfermedad causada por el virus, incluyendo la variante Delta. Quisiera empezar agradeciéndoles a todos los que ya se vacunaron. No podemos recalcar cuán importante es ponerse la vacuna. Si son elegibles y no se han puesto su vacuna contra la COVID gratuita, queremos que lo hagan lo más pronto posible. Voy a cederle la palabra a la doctora Nesbitt, que va a hablar sobre las métricas actuales y va a compartir su evaluación y su análisis sobre lo que significan las tendencias y lo que el Departamento de Salud del DC está monitoreando muy cuidadosamente. Gracias, alcaldesa. Lo que están viendo frente a ustedes son las métricas clave que utilizamos para tomar la decisión de reabrir el DC en términos de fase 1, fase 2, fase 3. La mayoría de los indicadores significativos en esta etapa de la pandemia se pusieron en verde a finales de junio, principios de julio. En ese momento, el distrito pasó a fase 3. Notarán aquí que hay algunos indicadores que son esenciales, sobre todo la tasa de casos diaria, que ahora pasó a amarillo de nuevo, indicando que tenemos transmisión moderada en el Distrito de Colombia. Una de las cosas que quiero recalcar es que hace varios meses, aproximadamente seis meses antes de que los CDC crearan un servicio ininterrumpido enfocado en la transmisión y crearán métricas relacionadas con la tasa de casos diaria y con la tasa de positividad en las pruebas. Ese servicio ininterrumpido consistía en transmisión baja, moderada, sustancial y alta. El Distrito de Colombia ya se había comprometido a tres categorías de esas, de transmisión baja, moderada y sustancial. Por lo tanto, hay una superposición. Entran en conflicto estas métricas entre la moderada y la definición del CDC de la transmisión moderada y también la clasificación de transmisión moderada y la de los CDC. Así que tenemos que ser conscientes de esa parte a la hora de revisar y tratar de entender desde el punto de vista del lenguaje en dónde está el Distrito de Colombia en cuanto a transmisión. Como siempre, los residentes y visitantes del Distrito de Colombia deberían seguir las recomendaciones del Departamento de Salud en términos de estrategias de mitigación que podrían estar establecidas por los niveles de transmisión actuales del distrito. A continuación, van a ver que desde principios de julio hemos tenido un incremento de casos bastante significativo. Hay un riesgo para la comunidad. Son cifras que no habíamos visto desde el principio de la pandemia. Durante todo el mes de julio, vimos cinco veces el valor original del número de casos que teníamos antes. Ahora está sobre ocho después de haber visto cinco casos incluso por 100 mil personas por día. Les hemos dado una conversión de lo que nuestra tasa de casos diaria significa en términos de la transmisión de los CDC para los que quieran hacer esa comparación. En este momento estamos en 58.15. Lo que sabemos en términos de las tendencias que estamos viendo es que el incremento más grande se le atribuye a los jóvenes y jóvenes adultos. El número más grande de casos y la mayor proporción de los casos están en las poblaciones de 5 a 14 años y en las poblaciones de 20 a 34 años aquí en el distrito de Colombia. Algunas de las actividades que estamos viendo que están incrementando en cuanto a participación y esto con el equipo de rastreo son actividades que podrían significar casos positivos y que, como dije, hemos visto un incremento en los últimos meses. Son viajes, tanto viajes nacionales como internacionales, cenar al aire afuera de casa y actividades sociales. Para actividades sociales, el número de personas que están participando en esa actividad en particular, en donde ha participado una persona que salió positiva, ahora se está yendo hacia grupos más grandes. Habrán de recordar que en invierno pasado había grupos de menos de 10 personas en esas actividades sociales. Queremos que los jóvenes entiendan el impacto de esta tasa de casos en nuestra tasa de positividad, que también empieza a incrementar. Estaba en niveles mínimos y ahora está en niveles moderados. Seguimos teniendo un nivel muy alto de pruebas en el distrito de Colombia, desde los operadores públicos y en los operadores privados. Y la tasa de positividad está en ahora en 3.6 por ciento, lo cual significa una transmisión moderada en el distrito de Colombia. Quiero subrayar una cosa antes de pasar a las vacunaciones. Seguimos viendo discrepancias sobre quién se está infectando en el distrito de Colombia, tanto desde una perspectiva de étnica y de raza, como desde una perspectiva geográfica. Hemos hecho un trabajo tremendo en términos de reducir la cantidad de casos nuevos que están ocurriendo en las poblaciones que tienen más de 65 años. Solamente tenemos un par de casos en la población de personas que tienen más de 65 años y no vemos disparidades raciales o étnicas en esa población. Sin embargo, cuando nos enfocamos en los más jóvenes en edades de 5 a 14 años, es tres veces más probable que los jóvenes afroamericanos se infecten con COVID que los jóvenes blancos. En la siguiente diapositiva verán en dónde estamos en el distrito en términos de la cobertura de vacunas para las personas de 12 años o más. Esta información está disponible en coronavirus.ds.gov, en donde pueden ver exactamente nuestros datos de vacunación desde varias perspectivas. Aquí hemos proporcionado una gráfica de esa cobertura en el distrito de Colombia. Como se ve, la cobertura completa para aquellos que tienen el esquema completo para los residentes del DC que tienen 12 años o más, es decir, toda la población elegible para la vacuna. Esta cobertura es bastante alta en las circunscripciones 3, 4 y 6 y es baja en la 7 y en la 8. De nuevo, muchas de estas brechas y esta cobertura no es algo que tenemos que cubrir para la población de más de 65 años. No vemos diferencias en la distribución geográfica de raza y étnica en la población de más de 65 años, pero es en la población de los jóvenes los que son elegibles para la vacunación. En la población que están entre las edades de 12 a 15 años, hay falta de cobertura, especialmente para los afroamericanos, es decir, la cobertura de vacuna para los afroamericanos jóvenes es de 14 por ciento, comparado con el 51 por ciento de los jóvenes blancos. Esto se atribuye a los jóvenes y jóvenes blancos, sino a los ancianos, como había mencionado. Esto tiene un impacto muy importante, como hablamos al principio de la pandemia. Casi todos los casos eran personas de edad mayor que tenían enfermedades crónicas que requerían hospitalización. Y ahora la pandemia, como ha hecho de manera nacional, está cambiando. Pero quiero que las personas sean conscientes que los jóvenes sí se pueden infectar de COVID-19, los niños se pueden infectar de COVID-19 y los niños también pueden ser hospitalizados por esta misma razón. Así que no se considera aceptable que nosotros bajemos la guardia, porque la pandemia ahora se está enfocando en los más jóvenes y con eso les doy la palabra a la alcaldesa. Gracias, doctora Nesbitt, por esa actualización. Y por supuesto, estaremos aquí para responder sus preguntas. El Departamento de Salud recomendó que, dada la tendencia de casos que estamos viendo y que queremos adelantarnos antes de que empeore lo mejor que podamos, sabemos que una de las maneras es la mascarilla, es lo más efectivo. Así que desde este sábado a las 5 am, yo voy a publicar un mandato de la alcaldesa para decir que las personas de dos años o más deben utilizar una mascarilla en interiores. Independientemente de su estatus de vacunación, sé que los residentes del DC han estado siguiendo muy cuidadosamente los lineamientos sanitarios públicos y que van a aceptar esto y nosotros seguiremos haciendo lo que sea necesario para que el DC esté seguro. También quiero recalcar algo, los sitios de vacunación, escucharon que la doctora Nesbitt mencionó eso, muchos de los niños todavía faltan, muchas familias y niños, sobre todo en el este de la ciudad, faltan. Y queremos asegurarnos de que sepan cuáles son las oportunidades para ponerse la vacuna contra la COVID-19. Estamos muy emocionados con los regalos que hemos estado dando en las últimas semanas con los adultos y ahora vamos a estar enfocados en proporcionar incentivos muy divertidos para los jóvenes. Por favor, vean estos sitios de vacunación sin cita para los de 12 años o más en la secundaria Nacostia, en la circunscripción 8, en la escuela intermedia Aira B. Wells, en la 4, en la biblioteca Dorothy Heights Benning, en la circunscripción 7. Los residentes del distrito que tengan 12 años o más que deben demostrar residencia y van a recibir su primera dosis y por lo tanto son elegibles para una tarjeta de regalo de 51 dólares. Seguimos trabajando con nuestros compañeros de la vacunación, nuestros socios para que reciban estas tarjetas en estos sitios porque están trayendo amigos, a familiares, a vecinos a estos sitios de vacunación para que se vacunen. Nuestra comunidad, nuestro cuerpo de comunidad nos contó una historia maravillosa y acabo de leerla y cómo están reuniéndose todos los días. De hecho, había unos miembros reunidos de camino a casa en Pernworth, cuando venía de mi casa en Pernworth para acá. Y están tocando en todas las casas y desde que lanzamos este programa, hemos tocado en más de 75,000 casas y hemos involucrado a más de 30,000 residentes. Y también hemos involucrado a casi 7,000 personas en parques, en plazas, en estaciones de transporte y hemos transportado a más de 200 residentes a lugares de vacunación en la circunscripción 7 y 8. Así que esto es totalmente comunitario, estamos tocando puertas, estamos hablando con los vecinos para que la gente salga a vacunarse. También estamos emocionados por anunciar los incentivos para los más jóvenes, como mencioné, los que se estén vacunando contra la COVID-19. Y hay nuevos incentivos, van a estar disponibles para los habitantes del DC entre 12 y 17 años que reciban la vacuna. Los jóvenes que no han sido vacunados todavía van a ser elegibles para la tarjeta de regalo de 51 dólares y por un tiempo limitado los AirPods en tres lugares de vacunación que solamente están abiertos para los jóvenes de DC. Los tutores y padres también son elegibles para recibir la tarjeta de regalo Visa de 51 dólares por niño en uno de estos sitios de vacunación. Y todos los jóvenes del DC, no solamente los únicos vacunados que se van a vacunar o que ya se vacunaron, son elegibles también para ganar unos premios muy buenos, incluyendo una iPad y también una beca para la universidad de 25,000 dólares. Así mismo, 135 escuelas, todas escuelas públicas que sirvan a estudiantes entre 12 y 17 años, van a recibir microsubvenciones para financiar sus propios eventos y premios para que los estudiantes se vacunen. Todo esto va a empezar el sábado, 7 de agosto, con estos incentivos. El 7 de agosto, el sábado, va a funcionar de esta manera. Estos sitios, estas escuelas intermedias Brooklyn, Sousa y Johnson, son escuelas públicas del DC, van a ser sitios de vacunación sin cita para jóvenes. Como dije, escuelas intermedias Brooklyn, Sousa y Johnson, en estas escuelas, como dije, van a poder recibir una tarjeta de regalo de visa, 51 dólares. Y además, los primeros 400 jóvenes que se vacunen en cada uno de estos lugares van a poder ceder este regalo de tarjeta, de esta tarjeta de regalo, y van a poder recibir Airpods. Y esto va a ser durante las cuatro semanas, desde el 7 de agosto hasta el 30 de septiembre. Y queremos que todos los muchachos que se vacunen sepan que son elegibles para ganar un premio muy grande. Así que vamos a hacer también un concurso. Cada semana vamos a sacar un nombre que tengan 12 a 17, y cada semana van a ser elegibles para ganar una beca para la universidad de 25 mil dólares. Ocho estudiantes van a ganar un iPad. Y una vez que saquemos el número de los estudiantes, vamos a contactar a las familias, y los premios van a estar disponibles si los estudiantes están vacunados. Ahora quiero ser muy clara, estos incentivos son para los jóvenes, para que se pongan la vacuna contra la COVID-19. Pero también hay vacunas que son un requisito para asistir a la escuela. Los estudiantes se tienen que poner sus vacunas pediátricas regulares requeridas, y la doctora Nesbitt va a hablar más al respecto. Gracias, alcaldesa. Sabemos que es muy importante para los niños que se vacunen y se protejan contra todas las enfermedades prevenibles con una vacuna. Y tenemos que asegurarnos de que se las pongan antes de iniciar en la escuela. Así que vamos a trabajar muy duro con muchos de nuestros miembros de la comunidad para asegurarnos de que haya un acceso equitativo a los servicios médicos para que los niños reciban estas vacunas pediátricas. Quiero recalcar que estas vacunas pediátricas son importantes para todos los niños, y que los niños también deben tener un, deben ir a revisarse con un doctor o con un profesional de la salud. Porque tienen que ver los avances en lo emocional y en el desarrollo. Las vacunas son muy importantes, por supuesto, pero queremos que los niños reciban un servicio médico apropiado. Y para ayudar con las vacunas, vamos a lanzar el lunes el portal de vaccinate.ds.gov para que las familias puedan hacer una cita para sus hijos que tengan entre 3 a 18 años para que ya reciban las vacunas regulares para regresar a la escuela. Las familias también podrán, como dijo la alcaldesa, agregar la vacuna contra la COVID-19 a esa misma cita o recibir simplemente la vacuna yendo. Para que esto funcione y para asegurarnos de que todos los niños que estén en nuestro sistema escolar, ya sea público o privado en una escuela charter, vamos a asegurarnos de que por lo menos 2,000 citas estén disponibles cada semana a través del portal vaccinate.ds.gov. Ahora, los proveedores de salud van a estar participando en el portal y van a tener más oportunidades para que los pacientes lleguen fuera de ese portal, de fuera de esa cita. Así que hay muchas oportunidades sustanciales y significativas para que todas las familias les pongan las vacunas a sus hijos a tiempo antes de la escuela. Las familias también notarán que los horarios son bastante flexibles, así que podremos cumplir con las necesidades de las familias trabajadoras y va a ser lo más conveniente posible para ellas para que sus hijos se vacunen antes de entrar a la escuela al final de mes. ¡Maravilloso! Y regreso a clases a ver las fechas. Tienen las fechas enfrente de ustedes y en el mapa podrán ver los sitios a lo largo del distrito. Son fechas que es importante que recuerden. Las familias van a poder hacer citas desde el lunes 2 de agosto y el sábado 7 de agosto van a hacer las citas para las vacunas pediátricas. Y también van a abrir los sitios para proporcionar las vacunas contra la COVID-19 para los jóvenes. El 14 de agosto va a haber un evento comunitario de regreso a clases. El 20 de agosto va a ser el primer día de clases para los maestros de las escuelas públicas del DC. El 30 de agosto va a ser el primer día de clases para las escuelas públicas del DC. Y el 12 de septiembre va a ser el primer día de escuelas para prekínder en el distrito, en las escuelas públicas del distrito. Tomen esas fechas en cuenta. También quiero recordarles a los padres que hay mucha información en las sesiones universitarias para los padres. Estas sesiones son virtuales. Y quiero recomendar que la sintonicen para que vean toda la información. Información que cubrimos el día de hoy y que está en DCPS en las escuelas públicas del DC. Pueden revisarla a su antojo. Esta semana vamos a prepararnos para prekínder. Una transición fácil para la escuela. La siguiente semana vamos a preparar a los niños para la escuela. El 17 de agosto vamos a acelerar el aprendizaje dentro y fuera del aula. Y el 19 de agosto vamos a prepararnos mentalmente a mí y a mi hijo para el nuevo año escolar. Así que obviamente esto es para los niños que van a regresar por primera vez al edificio y también para otros. Así que es muy importante que los padres consideren estas sesiones. Y también voy a pedirle a la doctora Nesbitt que revise, me parece que esto lo estamos poniendo hoy por primera vez, en un rato. Vamos a hablar sobre las guías actualizadas. Sí, alcaldesa, es muy importante para todos nosotros, para los niños que regresen a la escuela aprendiendo en persona en otoño. Es una prioridad tremenda para nuestros socios en la educación y también para la salud pública, porque sabemos que los beneficios para el desarrollo socioemocional de los niños cuando pueden ir a la escuela en persona son muy importantes, porque van a recibir apoyo de adultos tanto fuera como dentro de casa y pueden interactuar con sus compañeros. El día de hoy y también mañana, además de actualizar la guía de la mascarilla, el Departamento de Salud va a proporcionar una guía actualizada para kinder a duodécimo grado y también para los centros de cuidado infantil. En estos documentos tienen que saber que la mascarilla es un requisito para todos los que estén en interiores, independientemente de su estatus de vacunación. Así que todas las personas que tengan dos años o más van a tener que utilizar una mascarilla en interiores y también en las escuelas y en centros de desarrollo infantil. También cambiamos la definición de contacto cercano. Para los estudiantes, cualquier escuela que no pueda mantener la distancia social de tres a seis pies va a poder utilizar otro estándar para determinar cuándo los niños deben ponerse en cuarentena, cuando entran en contacto cercano con otro estudiante que haya salido positivo por la COVID-19. Permite una evaluación en cuanto a distancia y también la adherencia a utilizar la mascarilla durante el tiempo de la exposición. Y por último, quiero enfatizar que el Departamento de Salud va a seguir recomendando que haya una distancia social, por lo menos tres a seis pies en las escuelas. Sin embargo, reconocemos que algunas escuelas van a tener una limitación en términos de poder acomodar a todos sus estudiantes y cumplir con los criterios de distancia social. Como resultado de eso, la guía de kinder a duodécimo grado prioriza el uso de mascarilla y luego hace recomendaciones para otras estrategias de mitigación que pueden establecer para que las escuelas puedan operar. El objetivo en este caso es asegurarnos de que no solamente los estudiantes regresen a la escuela en otoño, sino de que las escuelas puedan seguir abiertas operando de tal manera que vamos a reducir la transmisión, el riesgo de transmisión de COVID-19. Gracias, doctora Nesbitt. Finalmente, quiero hablar sobre algunas cosas. Tenían algún par de preguntas sobre el gobierno de DC y los requisitos a nivel gobierno del DC. Quiero ser muy clara. Estamos trabajando con nuestros socios. Sin duda alguna, hemos investigado una serie de opciones en cuanto a la vacunación. Voy a estar trabajando con nuestros socios del Departamento del Trabajo para el gobierno del DC. Y las pruebas caseras. Hemos estado hablando sobre las pruebas. Quiero que los residentes del DC sepan que todavía hay pruebas caseras que proporciona la ciudad a lo largo del distrito de Colombia. También hay kits para hacerse estas pruebas. Ustedes mismos tenemos cuatro estaciones de bomberos a diario. Es cierto esto, doctora Nesbitt, cuatro estaciones de bomberos, centros recreativos y otros lugares en donde pueden ir a recoger su kit gratuito. Creemos que ese programa está funcionando bastante bien. Muchas personas están aprovechando esta oportunidad. Pueden ir a coronavirus.dc.gov diagonal testing y van a poder ver exactamente en dónde están estos sitios para recoger su kit gratuito. Está a diario por si quieren ir a recogerlo. Con eso ya terminamos con las noticias y vamos a aceptar sus preguntas. Sí, señora. Alcaldesa, ¿cómo impactará esto a los restaurantes y locales de alimentos si ahora la mascarilla es un requisito? Eso era lo mismo. La mascarilla es un requisito, excepto cuando uno esté activamente comiendo o bebiendo. Ok, claro, menos cuando estén comiendo. Por supuesto. Y sobre gimnasios y otros lugares, ¿podría repasar esto? Porque eso causó confusiones. ¿Cuándo utilizar mascarilla, cuándo no? Sí, por supuesto. Aplica a todas las actividades interiores. No sé qué otra guía haya. Eso es correcto, alcaldesa. No hay excepciones para los gimnasios. Lo que ustedes verán, si ven la guía, es que queremos, recordarán que pasamos por un proceso para consolidar todas las guías que teníamos para distintos sectores, distintos lugares. Y ahora, unimos todo eso en una única guía, es una guía para operaciones comerciales. Estamos implementando estas cosas en distintos lugares, va a ser lo mismo. Así que, la necesidad de una lista exhaustiva de distintos documentos por sector ya no era algo necesario. No tenemos una excepción para los lugares en interiores en cuanto a la mascarilla como requisito. Obviamente, como dijo la alcaldesa, queremos que la gente siga yendo a restaurantes, que coma dentro del restaurante, si eso es lo que deciden. Obviamente, hay excepciones. No tienen que utilizar mascarillas, están comiendo o bebiendo. Eso es lo que dice la guía que vamos a proporcionar hoy o mañana. Doctora Nesbitt, ¿puede hacer una pregunta de seguimiento? Yo sé que, siento que muchas personas se pusieron la vacuna esperando que la vacuna ayudaría a quitar este mandato de la mascarilla. ¿Qué dice usted respecto a la gente que cree que se siente engañada? Sí, yo no he escuchado a nadie decir que se sienten engañados. Yo no he escuchado ese reporte, no he visto ningún caso de gente que dice que se siente engañada en los medios. De hecho, lo que hemos escuchado de las personas que superaron una infección post vacunación es que están agradecidos por haber recibido la vacuna y siguen animando a otras personas a que se vacunen. Y la razón por la cual están agradecidos es porque cuando ocurre raramente esta infección post vacunación, de nuevo, raramente, esas personas tienen síntomas muy leves y la vacuna está funcionando como pensábamos. Sigue previniendo enfermedades severas, hospitalizaciones y muertes. Así que no es el pensamiento prevaleciente sobre la gente que se ha vacunado. Muchos residentes del DC están completamente vacunados y no sienten que han sido engañados. Y siguen teniendo un sentido de gratitud por la oportunidad de haber sido vacunados. Sam, alcaldesa, cuando uno va a lugares como Harris Teer, hay mucha gente sin mascarilla o dejaron de usar mascarilla. Supongo que van a tener que utilizar mascarillas de nuevo. ¿Va a depender del negocio que la gente haga esto? Bueno, primero, vamos a regresar un poquito. Vamos a recordar algo. ¿Qué palabra estoy buscando? Los habitantes del DC han apoyado y han estado aceptando y siguiendo la guía pública. Todos reconocemos que somos responsables en esto y que las cosas han cambiado a lo largo de esta pandemia, que hemos tenido que adaptarnos para hacer las cosas que son las mejores para la ciudad. Utilizar mascarillas, una de esas. Lo que noté es que la gente sigue usando mascarilla. Nunca dejaron de utilizar mascarilla, sobre todo en lugares públicos. Yo siempre utilizo mascarilla cuando voy a la tienda, al supermercado, más que nada como cortesía para las personas que trabajan ahí. Me parece que muchas personas siguen utilizando mascarilla. No me parece que sea un gran cambio para muchas personas. Lo que escucho de muchos dueños y propietarios de negocios es que lo que les parece más útil es que seamos claros. Si la doctora Nesbitt dice esto, entonces para ellos es muy fácil decirle a sus comensales y a sus trabajadores lo mismo. Así que queremos ser claros. Los negocios pueden negarles servicios si no siguen las reglas. ¿Y no hay reglas de distancia social? No. Únicamente será el cambio relacionado con la mascarilla en interiores. Sí. Quería preguntar sobre los lugares privados. ¿Cuál es la recomendación para alguien que va a hacer una fiesta y va a recibir amigos? Quizá mascarilla en este punto también. ¿Y qué hay de los negocios privados? La gente que regresa a las oficinas en el centro. ¿Cree que esto tendrá efecto en eso? Si les decimos que tienen que utilizar mascarilla en la oficina todo el día. Seguimos diciéndoles a las personas que utilicen la mascarilla y que vayan a trabajar. Voy a repetirlo. Sí. Seguimos diciéndoles a las personas que vayan a la oficina y que ya abrimos, como lo hemos hecho del gobierno del DC. Y le voy a ceder la palabra a la doctora Nesbitt para las reuniones pequeñas. Sí, según la guía, seguimos animando a las personas cuando tienen reuniones con personas que tienen un estatus mixto, que están vacunadas o no vacunadas, y que ofrezcan una capa adicional de protección utilizando la mascarilla. Y eso es en cualquier lugar, en lugar público o en lugar privado. También queremos que la gente esté consciente de con quién están. Si son una persona totalmente vacunada, que son personas inmunodeprimidas, entonces se beneficiarán de utilizar mascarilla fuera de su casa. Y también si tienen invitados dentro de su casa, cuyo estatus de vacunación es desconocido, que han participado en actividades en donde hay un nivel de transmisión alto. Seguimos animando a las personas que están totalmente vacunadas, que sigan utilizando mascarilla cuando estén en lugares con mucha gente, incluyendo al aire libre. ¿Por qué esto ofrece más protección? Queremos ser muy claros, porque las personas que viven con niños jóvenes que todavía no son elegibles para la vacunación, que son inmunodeprimidas, que no tienen la respuesta, que su cuerpo no responde de manera adecuada, y las personas que tienen enfermedades bastante graves se beneficiarán de utilizar la mascarilla porque protege a otras personas en su casa, que podrían no tener sus propias protecciones. Así que nuestra recomendación es que utilicen mascarilla cuando haya una mezcla de personas vacunadas y no vacunadas para proteger a los niños que tengan menos de 12 años, y también para aquellas personas inmunodeprimidas que no puedan tener sus propias protecciones. Una pregunta sobre los adolescentes. Hablaron sobre la necesidad de alcanzar a los adolescentes, sobre todo los afroamericanos. ¿Cuál es el esfuerzo que están haciendo? ¿Están teniendo conversaciones para llegar a esos jóvenes? ¿Y cómo van esas conversaciones cuando un joven está tratando de tomar la decisión de ponerse la vacuna, pero quizás sus padres no se la han puesto? No sé. Sí, sabemos que hay mucha discordia entre los intereses de los jóvenes y los intereses de sus padres. Así que esa no ha sido nuestra experiencia en el Distrito de Colombia. Hay un número de cosas que hemos hecho a lo largo y seguiremos haciendo para los jóvenes. Estoy recalcando aquí el programa de incentivos que vamos a establecer. Para que los jóvenes y los padres estén informados, ustedes saben que hemos tenido muchos avances en cuanto a que la gente deje de fumar, porque los jóvenes están educando a las personas mayores y tenemos esas oportunidades y eso va a ser de ayuda. También tenemos el Consejo de Asesoría para COVID-19. Estos son jóvenes que se reúnen a hablar sobre sus experiencias con la vacuna y que compartan sus ideas de por qué se vacunaron y que respondan cualquier pregunta. Así que hay muchas maneras en las que nos seguimos enfocando a los jóvenes para que reciban la vacuna contra la COVID-19. Y también animamos a los padres para que les ayuden y que tengan acceso si necesitan algún apoyo. Sí, puedo hacer una pregunta sobre los requisitos de la vacuna. Entonces, para los niños, ¿por qué no exigirlo a los niños si es una de las poblaciones en las que están viendo un incremento? Podría ser un requisito para la escuela. ¿Por qué no que sea un requisito que se ponga la vacuna? Y luego tengo una pregunta similar para el gobierno del DC, los empleados. ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién sea que quiera responder? Ok, en términos de las vacunas pediátricas que son un requisito para entrar a la escuela, para regreso a clases, estamos esforzándonos. Es lo que ha mencionado la alcaldesa en términos de los jóvenes y sabemos que podemos obtener ganancias con esos incentivos. Seguiremos monitorizando la situación como lo hemos hecho a lo largo de la COVID-19 y vamos a seguir otras medidas más adelante si no vemos los beneficios de algunas de estas actividades que empezamos a hacer. Entonces sí podría ser un requisito para los estudiantes, pero no lo van a hacer. Por ley no puedo. Pero en este momento vamos a darles a los padres y a las familias el beneficio de que puedan seguir recibiendo información, educación y vamos a ver cómo funciona el programa de incentivos hasta septiembre, finales de septiembre. Y vamos a trabajar en los jóvenes y jóvenes adultos. Queremos que los jóvenes en el distrito se vacunen. Ahorita tenemos una discrepancia sobre quién se está vacunando, pero creemos que con más apoyos podemos lograr que todos los jóvenes se vacunen. Y en cuanto a los empleados del gobierno del DC, alcaldesa Bousser va a ser un requisito para los empleados del gobierno que se vacunen para, no sé, lidiando con los sindicatos. Si pudiera lo haría. Mi principal prioridad es que el gobierno opere de manera segura. Me parece que todos deberían vacunarse. Quiero ser clara, incluyendo los empleados del DC, del gobierno. Quiero trabajar con sus líderes, líderes de sindicatos y gerentes para descifrar cómo podemos hacerlo de la mejor manera para que los empleados tengan acceso, que respondan sus preguntas y tenemos un programa de certificación. Bien, empezamos, como saben, y ya estamos implementando el programa de regresar al trabajo. La vacunación no es un requisito, pero ya regresamos a las oficinas. Creo que ya había compartido con ustedes esto, pero también tenemos un incentivo para los servidores públicos para que reporten su estatus de vacunación. Con el portal de recursos humanos que utilizamos aquí, Jay nos va a recordar a las cifras. ¿Cuántos empleados lo han hecho? Alcaldesa, desde anoche, tenemos más de 52% de empleados que han respondido su estatus de vacunación, y de esos 92% de ellos están totalmente vacunados, es decir, 52% de los empleados del gobierno están totalmente vacunados. Ok. Entonces, más podrían estar vacunados y no lo sabemos porque no lo han reportado. Pero esa es nuestra estrategia para los servidores públicos que se vacunen. Y la siguiente fase de este trabajo será sentarnos y tener conversaciones muy serias con los líderes del sindicato. Me parece que los sindicatos también quieren que sus empleados estén seguros y sanos. Y también los clientes, las agencias, quieren que toda la gente esté protegida. Quieren que la ciudad esté fuerte en contra de cualquiera de estos virus o sus variantes que hemos visto. Así que manténganse sintonizados. Doctora, puede hacer una pregunta de seguimiento. ¿Está esperando la aprobación de la FDA para solicitar que los niños se vacunen? ¿Es algo que la está deteniendo en este momento? No. Ok. Y luego, ¿podría hablar sobre la variante Delta? La última vez, creo que era un 1% de casos que se le atribuían a esa variante. Creo que no fue usted, sino la doctora Shaw, quien dio ese resumen. Dijo que había un porcentaje muy bajo de nuevas pruebas positivas secuenciadas. ¿Podría darnos una actualización sobre eso? ¿Qué porcentaje está representando la variante del Delta de los nuevos casos? ¿Y cuántos se han secuenciado? Por supuesto. Ok. Todavía estamos viendo menos del 5% de los datos que estamos vistos han sido secuenciados y que son positivos de la variante Delta en el Distrito de Colombia. También recordarán, la semana pasada, la doctora Shaw y el señor Ashley establecieron un proceso a través de la normativa que requería que los laboratorios hicieran pruebas o secuenciaciones del 10% de las muestras positivas por semana. Esa norma entró en vigor la semana pasada. El periodo que consideramos como semana va de domingo a sábado, así que esperamos recibir información más robusta de los laboratorios la próxima semana. Pero habiendo dicho eso, hay evidencia muy clara allá afuera que estamos viendo a nivel nacional en términos de cuán rápido se puede transmitir la variante Delta. No queremos hacer suposiciones, no vivimos en una burbuja. Los residentes que están viajando a otros lugares están expuestos a la variante Delta. Y por esa razón, esa es una de las principales razones por las cuales estamos pidiendo que utilicen la mascarilla. Ya es el mandato que regresa porque no queremos que la gente totalmente vacunada esté expuesta a la variante Delta y que transmita esta enfermedad a otras personas. Así que vamos a seguir enfocados en esto. Tenemos una normativa bien establecida y que dice que el 10% de las muestras van a ser secuenciadas por semana. Quiero recordarles de nuevo que para que estas muestras se pasen por la secuenciación, tienen que cumplir ciertos criterios, porque solamente las pruebas de PCR pueden hacer la secuenciación, no se puede hacer con las pruebas rápidas. Así que tiene que ser una muestra muy específica y podrían haber otros factores que entran en juego. Son cuestiones ya muy técnicas. Tiene que ver con el valor umbral del ciclo o valor CT, pero es para recordarles a todos que todas las muestras recolectadas no es que vayan a servir para la secuenciación. No es que vayan a cumplir con los criterios. Sí, un par de preguntas más. Y luego ya será la última. Ok, un par de preguntas. Entiendo que las recomendaciones que cuando tienes la vacuna contra coronavirus no puedes recibir ninguna otra vacuna en dos semanas. Esta recomendación también aplica para los niños que van a regresar a clases y que podrían estar pidiendo una cita para ponerse otras vacunas. Ok, hace unos meses, los CDC recomendaron, incluso otras asociaciones, incluyendo la Academia Americana de Pediatras, que no debía haber un retraso entre las personas que recibían la vacuna contra la COVID-19 o cualquier otra de las vacunas regulares para los niños. Así que no hay necesidad de que haya un retraso. Tenemos las prácticas pediátricas en el distrito que están administrando estas vacunas al mismo día. El mismo día, podríamos entrar en detalles, pero que están administrando estas vacunas el mismo día, sin esta espera de dos semanas. Y no hay ningún evento adverso notable que se haya reportado o que nos preocupe cuando esto ha ocurrido. Excelente. Y los adolescentes se pueden poner las vacunas sin el consentimiento de los padres por escrito en un formulario. Según la ley del distrito, que decretó el Consejo del DC, permita que los menores den su consentimiento para recibir una vacuna, porque la ley no habla sobre las vacunaciones. Por lo tanto, se concluye que se permite que los jóvenes que tengan 17 años o más reciban su vacuna sin el consentimiento de los padres. Sin embargo, las prácticas de parte de los proveedores de la salud, aún así, permite que ellos sigan sus propias políticas sobre si van a requerir este consentimiento de los padres o no en sus servicios. ¿Y cuál es la política para los proveedores privados? El distrito no opera clínicas. No son nuestras clínicas. Son clínicas de proveedores privados y tienen sus propias políticas. Una última pregunta. Nos estamos asociando con Safeway y Giant. También nos estamos asociando con algunos de los centros médicos calificados y los sitios escolares están siendo operados por centros de salud federales calificados y estamos ofreciendo vacunas a través de iniciativas. Claro. Y otra pregunta no relacionada con el coronavirus. En Arlington se reportaron casos de mordeduras de insectos que parecen estar relacionadas con los huevos de la cigarra. ¿Hay algún reporte sobre esas mordeduras de insectos en DC? No sé. No sé de qué evento estás hablando. Espero que se lejen de nosotros. Pero, ¿qué dijeron que está pasando? Que las cigarras ponen sus huevos y estos huevos están atrayendo a otros insectos. Ácaros, parece. Y la gente está viendo mordeduras de insectos muy desagradables. Ok, ya veo. Ok. Y luego... Ok, última ronda. Empezando con Mark y vamos a llegar hasta el final, ¿ok? Sí, una pregunta. Fuera del tema. Antes de la conferencia, la jueza principal de la Corte Suprema del DC dio una conferencia de prensa, una conferencia de prensa bastante rara porque normalmente no la dan, pero dio unos comentarios ayer y dijo, estoy parafraseando, que no era justo que usted echara culpas, que no era la responsabilidad de ninguna agencia que resultara en el incremento de delitos. Y dijeron que eran una agencia independiente y que no importaba que estuvieran debajo del gobierno federal, que eran independientes. A ver, te voy a tener ahí mismo. No están siguiendo los lineamientos de los CDC. Los CDC no les puede decir que no oponen. No sé qué lineamientos están diciendo. Bueno, ya estaban hablando de distancia social en grupos grandes, el gran jurado, 23 personas en el mismo cuarto y que ha hablado sobre utilizar el espacio que tienen, pero que están haciendo lo mejor posible que pueden. Y no sé, quería saber si tenía algún comentario al respecto. Sí, estoy consciente y lo que busco no es echar culpas, pero tengo una obligación. Tengo que decirle a la comunidad cuando el sistema no funciona. Y eso es lo que creo, creo que el sistema no funciona. No sé si las organizaciones desde el Smithsonian hasta el gobierno del DC, hasta los Washington Nationals, lo que sea, todo tipo de organizaciones, han descifrado cómo regresar a trabajar en persona. Yo estoy confiada en que los miembros del sistema de justicia penal podrán hacer lo mismo. Yo ya no puedo ni recordar el número de guías que he visto y no he visto ninguna que diga que las personas no se pueden reunir en una habitación. Además, hemos puesto un hospital como un sitio alternativo y podemos apoyar a las cortes. Sí, por supuesto, son independientes. No puedo obligar a nadie a hacer nada. Podemos apoyar a las cortes en sus operaciones para que continúen y que lo hagan más rápido. Así que sí, es desagradable que recalquen estas cosas. Yo respeto mucho a la jueza principal y a todos los jueces, pero también hay un sentido de urgencia que yo siento y que esperaría que ellos sintieran también. Dos preguntas. Dos preguntas. Perdón. Lo que preguntó Sam hace rato. Hablando sobre las fuerzas del orden público, entonces se está esperando que la gente reporte a la Administración de Regulación de Bebidas Alcohólicas. Si hay alguien utilizando, está en un lugar interior sin mascarilla. No, no lo espero, pero es algo que pueden hacer las personas que estén en lugares donde vendan alcohol. Ok, y luego, doctora Nesbitt, sé que hay información que salió la semana pasada sobre infecciones post vacunación que había alrededor de 200, es decir, 0.05%. Corríjame si me equivoco, pero quiero hablar exactamente sobre esto. Están viendo un incremento en los casos, sobre todo en la población de 20, 34. Hay información sobre eso. ¿Cuántas personas están vacunados y cuántos de estos casos son infección de vacunación? Toda esta información de infección post vacunación está en el portal. ¿Y eso también incluye esta población? Sí, lo que es. Esta información a la que tienes acceso es lo que está en ese portal. Y está también por raza, por género. Y también dice si las personas fueron hospitalizadas o no. Así que te aconsejo que vayas al portal. Entonces, en este momento no tengo las cifras, pero queremos recordarles que la infección post vacunación está en menos del 0.05% en personas totalmente vacunadas. Y eso es algo que queremos actualizar cada dos semanas. Los jueves será la actualización. Sí. Ok, sí. Con las mascarillas ahora tengo una pregunta. ¿Cuánto vamos a regresar en cuanto a las restricciones? Esperamos que parte de lo que está recomendando la doctora Nesbitt en este momento es detener esta tendencia antes de que llegue demasiado lejos. Y esa es la esperanza. Es lo que esperamos. Lo que he aprendido con este virus es que tenemos que seguir las tendencias. Lo que está haciendo el virus en el país. La doctora Nesbitt tiene razón. Estamos orgullosos con lo que hemos logrado aquí. Estamos aplastando el virus. Estamos haciendo que las personas se vacunen, pero no vivimos en una burbuja. Tenemos que prepararnos. Sabemos que hemos hecho todo lo posible para que la vacuna esté disponible. Tenemos hospitales, tenemos camas en los hospitales. Queremos asegurarnos de que las personas puedan funcionar en el mundo. Te estoy diciendo. Sabemos que el virus va a seguir aquí y vamos a tener que seguir funcionando. Los niños van a tener que ir a las clases. La gente tiene que trabajar. Los servicios del gobierno se tienen que proporcionar. Y es así como lo estamos viendo y lo haremos en las próximas semanas. Y en cuanto a los síntomas muy leves, la gente se puede hacer la prueba, sobre todo si tienes síntomas. ¿Hay preocupación de que la gente no se esté haciendo la prueba o qué? Bueno, sin duda alguna, y lo hemos recalcado en la última semana, tenemos recursos para que la gente haga las pruebas. No queremos que la gente confunda las alergias con síntomas de COVID. Escuchen a sus cuerpos. Háganse las pruebas si no se sienten bien. Quédense en casa si no se sienten bien. Esto es lo que les estamos pidiendo a los habitantes del DC para detener las infecciones. Ok, última, última, última pregunta. Sí, alcaldesa. ¿Y qué hay sobre el Matt's Park, el Audi Field? Que obviamente hay mucha gente ahí. Sí, hay recomendaciones, pero no requisitos, ¿cierto? Eso es correcto, Sam. En este momento, en lugares al aire libre muy amplios, no tienen que seguir el requisito de la mascarilla. Solamente es para lugares interiores, pero sí queremos mencionar en nuestra guía de personas totalmente vacunadas y en la guía de mascarillas, las personas que tengan ciertas condiciones, que tengan ciertos criterios, los animamos a que utilicen una mascarilla en cualquier lugar en donde haya mucha gente, sea adentro o fuera. Ok, Julie, quería saber si podían predecir cuánto iba a durar esto. ¿Cuándo podríamos quitarnos las mascarillas otra vez en el interior? No lo sé. No lo sé. Gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.